Es un mojo viejo No, ya Lo estoy a poner de ordinario Ya se aflaba Hay una hormiga Oh, ¿qué? ¿Y en delante? ¿Llegarás en el chat? No 7.000 8.000 ¿Te las comió, weón? 14, hermano ¡Dame la boca! Como te lo ves con el chamico Hermano, ¿escucharon? Ando una vieja Ando arrando un poco Ando arrando un poco ¿La vieja yotó? ¿Se escucharon, hijo? ¡Hala! Me dio voladita ¡Corre Juan, corre! ¡Está bien, mira! Hay que escucharlo, mira Eh, lo pago, Juan ¡Corre, Juan! Te andan buscando ¡Ven, pa' acá, loco! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Me viene? ¡Corre, mierda! ¡No! 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 ¡La carita! ¡Corre, Juan! ¡Corre, Juan! ¡Corre, Juan! ¡Corre, Juan! ¡Corre, Juan! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Corre, Juan! ¡Ahí viene! ¡Corre, Juan! ¡Corre, Juan! Dale, Nécter. Toma, Nécter. A ver. Ah, ¿la vieron, eh? No, yo no la vi, no. No, porque no me lo pago justo. Oh, el regular. Oh, la culia del chancho. Mami, ¿qué es? El trastor llega a la mierda del pozo. ¿Qué te anda cagando, hermano, en serio? No, que el trastor llega a la mierda del pozo. Ay, culia de diante. Ay, culia de diante. Y anda y pozo. ¿Por qué estoy peleando un choclo? Ok.